y no hemos sacado del sketchbook a guillermo del toro vamos a ello laca plástica brillante true film para lápiz carbono pastel para proteger nuestro dibujo que no le pase nada absolutamente nada menos la distancia de miñeca pulgar y tocamos el pigmento en la mano de plástico sale mucho en el cachete en todos lados en el fondo mucho y aplicamos todo 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 en la estatuilla en su traje y ya no va a oler a hot cakes tú morías porque a eso huela pero huele a pura placa y te vas a quedar bien flameada listo ahora vamos a tocar no sale nada del fondo de los cachetitos de la figurilla está tuya un poquito el fondo ya nada perfecto ahora vamos a carlos de placer ay perfecto ya tenía mucho sin sacar dibujos de mi sketchbook ahora vamos a guardarlo en una bolsita y el portafolio hasta que alguien lo quiera comprar si no ya sabes que es para mí lo voy a guardar